¡Qué dulce encanto! Tienes mi recuerdo, Mercedita, aromadas florecitas, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchizó y muriendo, y amándola, y amándola. Llegué con lo que sufrí, lo que sufrí, porque le di mi corazón. Llegué con lo que sufrí, con lo que sufrí, con la audiencia, y agafotando el espobago de mi canto, recorrando aquel amor. Quedo a pensar en el tiempo transcurrido entre estrellitas, la leyenda que palpita, y no tal mi casación. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se margitó y muriendo fuerte. Y amándola, y amándola, así llegué a lo cual, lo que sufrí, porque de ti. Mi corazón.